Jornada 4, Copa de la Amistad, Zacatecas FC contra Imperio FC, viernes 29 de julio, Campo Azteca. ¿Su sobrino o no sé qué? ¿De razas? ¿Cuál? De todo. Aquí, aquí se van todos a uno. Hay torneos. Un evento de lucha libre. Una fundación. Un torneo, el de judo y, a lo mejor lo que más, por ahí va. Uno, cero, por favor, Zacatecas FC. De Guadalajara, porque se llegó a la categoría 26. Ok. Va a planear el torneo para ellos. Ok. Vamos a decir que no sea del 13 al 18, cosa perfecta, porque esa persona no puede. Si quiere que vaya a chapar, no puede, esa persona no puede, no puedo yo. Tú dime, tú dime. Sí, dile, por favor, ¿sabe qué? Si quiere, si quiere, si quiere, si va a chapar, o sea, no, no, dile que tenemos compromiso. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ya va a pagar a gusto. Ya vas a cobrar a gusto. El lunes te lo pago. No, pues, antes no pago. No, pues ahí te arreglate con el irlos. Sí, por sí. No voy a decir nada porque aquí está la grabación. Sí, sí, no digas nada. Sí, no. Y luego el entrenador se pasa en lanza. Ay, Jaime, te están echando. Jaime, definerte. Todo por andar de enamorado. Ahí se oye todo, ¿eh? Se oye todo aquí, ¿eh? Yo no edito videos, ¿eh? Por eso yo no subo videos porque luego no hay problemas ahí. Los porteros no saben ni sacar un balón. Luego se sienten ahí con uno porque... ¿Para qué? No, me bloquean del Face también, ¿no? Ah, no. Ah, disculpa. Ah, no. También a mí, ¿verdad? Dios. Sí, gracias. Perdón. ¿Tan odeno? ¿Qué? Esta cachetón. Ay, esta cachetón. Mira, siempre nos toca a puros panzas. Hasta que miro uno bien. Sí. No, un tocado. ¡Ahí se vio! ¡Métete Tito! ¡Se tomó un cuerno! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Puedes decir! ¡Ajéndalo por favor! ¡Puedo ir? ¡Sí, sí puedes! ¡Se tiene grito pero está bien! ¡Este es un brazo más! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Butrín! ¡Tito! Es para los tíos electos. Irra, irra. Irra. ¿Dónde? ¿Le diste a Gaby lo de la semana de la chaparra pasada en el campo o no? Porque yo iba... A Gaby, a Gaby. Por eso Gaby cuando estamos en el campo... Así es que yo no supe porque yo le iba a pagar los tarjetones y me fui con Armando y Armando me dijo que no. Gaby. ¿Dónde? En el juego ya del... La Carvajal. ¿Te dio lo de la semana? ¿Lo de las dos semanas? ¿Lo vamos a ir o no? No. ¿Qué dijiste? Te quedaste sacando billetes cuando no sacaste. ¿La que dije? Ella. Es que iba a sacar billete pero no sé quién, pero no sé qué. Entonces el tarjetón me dijiste que lo viera con Armando. Entonces me fui para allá con él. Me dijo que no lo pagara, que no lo quiso pagar. Me dijo que no lo pagara con Armando. Sí. No, que se lo pagara tanto. Me dijo que no. Entonces para saber porque yo no subía, no supe ni qué. Pero como yo me fui para allá, ya no supe qué pasó. Entonces para... chiquita, les cuesta. ¡Sigue a ti, chiquita! ¡Sigue a ti! ¡Sigue a ti, chiquita! ¡Sigue a ti! ¡Sigue a ti, chiquita! Pqué. ¡No, jau! ¡No, jau! Se me dio a niño. No, 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 no! ¡No! Toca, toca, toca. Prove, toca. Tenemos la defensa de este Abraham. No, no pudo jugar. De hecho, llegaron todos. Estaban ahí. Vamos. Bien. Bien, Rochín. 2-0, gol del Rochín. Bien, Frijol. Dile, ¿qué? Ah, órale. Ah, bueno. Está bien, un corpusión de que ya va a llegar aquí. Sí, aquí no lo seca. Cambio, cambio, cambio. Manuel, ¿qué es lo que pasa? Cito, solo. Cito, métete. Ay, lo mejor. Él, gol del Rochín. 3-0. Pero bueno. El martes que se aprobó tiene cita. No, ¿no quiere que mañana? No, mañana. A comprar los taquetes aquí, sí. Ahí estaba bien que fuera... Nico, taquetes de fútbol rápido. De fútbol rápido. Oiga, señor Tito, pero sí. ¿Se nos salió el grupo de Santanderna? Sí, sí. Sí, escuchó la... Lo que dijo es que si no vamos a la sala, vamos a la foto, ola. Mucha calentura. Ah, entonces dile que sí la anote, dile que se aprobó que sí la anote. Sí, con los equipos que estén jugando, van a ir. Déjame ver a ver qué rollo, ¿no? Si no va. Sí, porque dijo que ahora que llegara de Chivas, iba a hablar con nosotros. ¿Vamos para allá? Sí, fue con la dos mil y el set. ¿Por qué? ¿Tiene la categoría? Todas las categorías. Al Cristian lo invitaron a la Copa Chivas. Yo pensé que iba a ir, que iba a andar allá. Que iba a andar allá. Pues, unos que eran de Chivas y se salieron. No, 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 no. No íbamos a pagar nada porque ya está mi hermana, yo viajé con mi hermana, llevo el carro con mi hermana y dijo que no. Dijo, si quieres, vamos a pasear. No, diría que si se va a estar en Chaparra, porque todavía no tienen comida, comida gratis, mira. ¿Y de qué? Comida gratis, hay el equipo. Ah, ¿sí? Sí, pues, en las madridas, la prima de Israel, de todos cienes de nosotros allá. Ah, o sea, que ya no podrían hospedar. No. Ay, super bien. No podrían hospedar. Dice que va a hablarlo con nosotros. Y el campo está de cuenta que aquí está la zanahoria y el campo está allá en la siguiente cuadra. Así, así está. Está en una cuadra. Está en una cuadra. Bien rico está. Vamos, Tito. Está dentro, está dentro, está dentro, tira, tira. Bien. Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué solicitas? Ah, por eso no me quería poner aquí, ¿verdad? Por eso estaba allá. Me ganaron allá. Ahí, sí. Bien. Ay, caramba. Vamos, Tito. Vamos, 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 y está jugando no, ese sí, no, pero el que le prestó las medias los perritos ya caminan los que les estaba ayudando a darles de comer, los del corte lavado están así ¿en serio? y los otros están así ¿y si están comiendo siempre y ya están comiendo? croquetas, ya les damos remocaditas todavía no tienes dientes, pero ya no quieren darles de comer las mamás pues sí ¡buena Roche! eso, Cristian 3-0 sacate casa ¿ya entras el 1? no, en agosto, el 22 ¿entras el 22? en agosto, sí ¿y ya no van a ir? no, hasta septiembre no es cierto, en serio voy a escribir a Cristian el 25 ¿a poco? no sé, ya están en clases no, hasta septiembre no es cierto ¿Tienes ahí otro? ¿Tienes otro de prensa? ¿Qué? ¿Tienes tiempo para tomar agua? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol! 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 ¿Esta semana no la jugó? ¿Sí? ¿En Scotiabank? No. No se programaron más que uno, Toluca contra, no me acuerdo quién fue. ¿Perdieron? No, no, miren la aplicación que está programado. ¡Gol! 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 ay caramba 5-0 ¿Quién es Chon? ¿Quién es Chon? Chon, Chon Lo bueno que me gusta No, 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 no Hablando por ahí, Hablando Hablando por ahí, Hablando Hablando, Hablando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.